Episodio 26. La carta. ¿No tienes hambre esta mañana, Adelaida? No, señorita. ¿Te encuentras bien, Heidi? Casi no comes últimamente. Estoy algo cansada, señor. El abuelo de Heidi aún no ha respondido su carta. No tienes que preocuparte, Heidi. Seguro que pronto escribirá. ¿Ves? Puede que el que llama sea el cartero. ¿Podría traer la carta de tu abuelo? ¡Abuela! ¡Heidi! ¡Madre! ¡Abuela! ¡Oh, queridos! ¡Clara! Estás muy bien. ¿Qué haces en casa, abuela? ¿Estás de gira con tu compañía? Tenemos un descanso y pensé venir para sorprenderos a todos. Me quedaré unos días. ¡Qué buena noticia, madre! ¡Ah! Tenía razón. El cartero ha pasado. ¿Hay algo para Heidi? ¡Oh, lo siento. No. ¿Estás esperando una carta, querida? Del abuelito. Lo invitamos, pero no ha respondido. ¡Oh, querida! Seguro que pronto escribe. Ya sabes que las cartas tardan mucho tiempo en llegar, ¿verdad? Creo que... Creo que... Me ha olvidado. Heidi. Seguro que no. Heidi. 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 Abuelito. Abuelito. ¿Abuelito? Heidi. Pedro. Pedro. Espera. ¿Pedro? Heidi. ¿Abuelito? ¿Heidi? Heidi. ¿Heidi? ¿Despierta? Ah, sí. Buenos días. Buena niña. Ha vuelto. Abuelito. Ahora no hables, Heidi. Descansa. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla tranquila. Se sentirá mejor en un par de horas. ¿Cómo se encuentra? Se ha recuperado. Pero necesita descansar. ¿Cree que se va a poner bien, doctor? Clara, querida. Necesitamos hablar con el doctor Beckman. Por favor, ve a practicar con tu piano y después vendré a hablar contigo. Quiero estar con vosotros, papá. Heidi es mi mejor amiga. Seguro que puedo hacer algo por ella. De acuerdo. Ven con nosotros. Gracias, papá. ¿Es algo serio, doctor? ¿Heidi se va a recuperar? Tras su sonambulismo, el episodio de hoy es bastante serio. Lo siento. Heidi no ha comido bien últimamente. ¿Ha recibido malas noticias hace poco? ¿Está más preocupada de lo normal? Escribió a su abuelo hace unos días para invitarle a venir a visitarnos. Pero aún no ha respondido. Estaba esperando su carta esta mañana antes de desmayarse. Ah, le ha escrito cartas antes y tampoco ha respondido ninguna. Pero ha caído en este estado. La melancolía explicaría sus síntomas, el sonambulismo y el desmayo, y que siga esperando esa carta no ayuda. ¿Hay alguna manera de que la pueda entretener unos días hasta que le pase la melancolía? Heidi ya lleva un año aquí, y creo que en verano es cuando más añora sus montañas. ¿Y han pensado enviarla de vuelta a las montañas? Al menos hasta que se encuentre mejor. Es algo que podemos considerar en unos días si no se siente mejor. Tampoco tomemos medidas tan drásticas. Pero podría ser lo mejor para ella, señor. Pero a Heidi también le gusta su vida aquí, doctor. Tan solo necesita dejar de recordar las montañas, ¿no cree? De momento necesita descanso y una buena comida. Y animarse, de la manera que consideren mejor para lograrlo. Gracias, doctor. Doctor. ¿Hm? ¿Puede empeorar? ¿Por qué preguntas, Tete? La madre de Heidi, mi hermana, tenía los mismos síntomas antes de... fallecer. Tan solo me preocuparía si volviera a desmayarse en los próximos días. Vamos a asegurarnos de que Heidi recupere su sonrisa, y seguro que estará bien. Entonces creo que tendremos que hacer algo muy especial para ella en los próximos días. ¿Abuelito? Heidi. Te he traído un poco de sopa. Tienes que comer. ¿Cómo te sientes? Estoy cansada, tía Dete. ¿Quieres hablar de lo que ha pasado? Es solo que me sentía tan triste. Creo que el abuelito se ha olvidado de mí. Está bien. Quizás sea lo mejor, Heidi. Puede que sea hora de seguir adelante y tener una buena vida aquí. Tienes una gran amiga en Clara. Lo sé, tía Dete. Y de verdad quiero que vuelva a caminar. Pero, ¿entonces ya no me necesitará? Por supuesto que sí, Heidi. Siempre seréis como hermanas. ¿Sabes por qué el abuelito me ha olvidado? ¿Crees que se ha enfadado porque no he vuelto? Claro que no se ha enfadado contigo. Eso es. ¿Seguro que no quieres más? No, gracias, tía Dete. Creo que voy a dormir. Bueno, descansa bien esta noche. Mañana la abuela quiere llevaros a ti y a Clara a la ciudad. Os divertiréis, estoy segura. Duerme bien, querida. Buenas noches, tía Dete. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 ¡Heidi! ¡No abras ese! ¡No abras ese ruido! ¿Qué está pasando? ¿No las enviaste? ¡Tía Dete! ¡Heidi, era lo mejor! Tenías que olvidar las montañas. Pero ahora el abuelito cree que yo le he olvidado. ¡No, no es eso, Heidi. ¡Me mentiste, tía Dete! ¡No enviaste las cartas! ¡El abuelito nunca me ha olvidado! ¡Seguro! ¡Quiero verle! ¡Ahora! ¡Oh, Heidi, no pretendía... ¡Heidi! 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 Creí que era lo mejor. Que si no recibía noticias se olvidaría de Dorfli Sé que en su momento debería haberlas tirado o quemado Pero no pude Heidi las hizo con todo su corazón Y ahora... Está tan frágil No te preocupes, Dete Se pondrá bien, estoy seguro ¿De verdad? Me refiero a que en las últimas semanas Heidi ha andado sonámbula También se desmaya casi cada día Y estoy segura de que no está comiendo todo lo que debiera ¿Cierto? Es evidente que echa en falta su vida anterior Y tenemos que hacer algo por ella La negación no ayudará en nada a Heidi Como es evidente por lo de hoy No quiero que Heidi enferme, papá La abuela tiene razón Tenemos que hacer algo Con todo respeto, señor Todos sabemos lo que debemos hacer para ayudar a Adelaida Creo que debe volver a las montañas Es allí donde debería vivir ¡No! Debe haber algo que podamos hacer Podemos escribir a su abuelo Y conseguir que nos visite Estoy segura que por Heidi vendría Sabes que eso no solucionará el problema, querida Clara Recuerda lo que dijo el doctor Sé que quieres muchísimo a Heidi Y quieres que se quede Pero tienes que ver que es lo mejor para ella Pero si se va Yo no tendré la fuerza para volver a caminar La necesito, abuela Es mi mejor amiga Ya lo sé, Clara, querida Pero también sé que la fuerza está en tu interior Ahora tenemos que pensar más en la salud de Heidi Debemos dejar que Heidi se vaya Creo que lo mejor será Que esperemos a que Heidi despierte Y preguntarle lo que quiera hacer Pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hadie? 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 Quiero al abuelito. ¿Te encuentras mejor? No lo sé. ¿Hadie? ¡Vete! Solo quiero dormir. Si pudiera hacerlo, te devolvería, Dorfli. ¡Tienes que entenderlo! ¿Se encuentra bien? Necesita descansar, señorita Clara. ¿Clara? ¿Hadie? ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? Cansada. El abuelito debe pensar que no lo escribí y estará muy triste. No entiendo por qué tía Dete lo hizo. Creyó que sería lo mejor para que olvidaras las montañas y fueras feliz aquí... ...conmigo. Oh, Clara. Soy feliz contigo. Es solo que, por primera vez en mi vida, encontré un hogar con el abuelito. ¿Pero qué pasa con tu tía Dete? Es muy buena y sé que lo hizo lo mejor que pudo, pero siempre trabaja mucho y no puedo compartir muchas cosas con ella. Añoro muchísimo mi hogar. No debería obligarse a nadie a vivir lejos de su corazón. ¿Te gustaría volver a tus montañas? ¿De vacaciones? ¿En el verano? Puede que durante más tiempo. ¿De verdad? ¡Heidi! ¡Reposar! ¡Vete! ¡Estás ahí! ¡Adelante! Deja esa bandeja sobre la mesa. ¡Tenemos que hablar! ¡Sí, señor! ¡Vete! Creo que ambos sabemos lo mucho que le ha afectado a Heidi no tener a su abuelo. Y creo que tenemos que dejar que se vaya. ¿Tú qué crees? ¿Pero qué pasa con la señorita Clara? Gracias a Heidi, sé que puedo caminar si me esfuerzo. ¿Me ayudarás a practicar cuando ella no esté? Sí, creo que podré. Heidi, siento mucho lo que hice. Estuvo muy mal. Pero solo quería que estuvieras bien aquí. Lo sé, tía Dete. Bien, está decidido. Vamos a esperar unos días más a que Heidi se recupere del todo antes de su viaje a Dorfli. No quiero que tu abuelo piense que no te hemos tratado como es debido en mi casa. Oh, gracias, señor Sesseman. Podríamos escribir al abuelo ahora mismo y enviar juntas la carta. ¿Tía Dete? Buen viaje, Cartita. ¿Crees que el abuelito la recibirá pronto? Creo que la recibirá en unos cuatro días, Heidi. Tiempo suficiente para descansar y recuperarte. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¿Para mí? ¡Es precioso! ¡Gracias! Pronto andarás conmigo por las montañas. ¡Seguro! Me gustaría. Ahora haremos un juramento. ¿Juramento? Los amigos hacen juramentos. Prometerse que nunca se olvidarán y que se volverán a ver. Prometo volverte a ver en las montañas y mostrarte lo preciosas que son. Y cada vez que mire las estrellas, pensaré en ti. Y en nuestra amistad. Para siempre. También lo prometo. Que duermas bien, princesa. Teresa, ¿has cerrado la puerta? Sí, madre. Está cerrada. No, 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 no. Tú le dejes echarnos. ¡Y en esa es la puerta! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Princesa, ya basta! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¿Por qué suenan así las campanas? Es la señal de alarma. Algo ha ocurrido en el pueblo. ¿Algo como qué? ¿Quién sabe? ¿Un incendio? ¿Un accidente? ¿Puede ser por la abuela? ¿O por Pedro? No lo sé, Heidi. Pero no veo humo, así que por lo menos no hay fuego. ¿A dónde vas? A ver si la abuela y Pedro están bien. No, de eso nada. Puede ser peligroso. Los vecinos se encargarán. Iré a casa de Pedro a asegurarme de que están bien, pero tú te quedas aquí. Pero abuelito, podría ayudar. Si quieres ayudar, haz lo que te digo. Pero, pero abuelito... Está bien, me quedaré. Niebla, quédate con Heidi. Y comportaos los dos. Anoche también desapareció un trozo de carne seca de nuestra despensa. ¿Era un lobo? ¿Estás segura, Teresa? ¿Pero cómo ha conseguido entrar en vuestro corral? No lo sé. Teresa cerró la puerta. Esa bestia debe de haberse las arreglado para abrirla con el hocico. Tenemos que deshacernos de él. ¡Y deprisa! Calma todo el mundo, por favor. Los lobos no merodean por los pueblos sin razón. ¿Y por qué está aquí? No lo sé. Algo lo debe haber forzado. Si lo asustamos para que huya montaña arriba, nunca más volverá a molestarnos. Mis respetos, señor Traver, pero no podemos proteger a nuestros hijos simplemente asustando al lobo. No podemos arriesgarnos. Si ese animal nos roba la comida, ¿qué haremos? ¡Hay que actuar! Tiene razón, tiene razón. Yo ya estoy preparado, Jorge. Sí, yo también voy. Hay que salvar a las cabras. Lo siento, Pedro. Esto es cosa de adultos. Iré con ustedes. Siempre es bueno contar con un par de ojos de más. Usted mismo. Voy a coger mis cosas. Nos encontramos en el camino, al borde del bosque. Bueno, le diré a Heidi que está bien. Envíele muchos besos, viejo. Lo haré. ¿Viejo? Buenos días, Brígida. Me he acercado para asegurarme de que todo iba bien. ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Es por las campanas? Entre. Le contaré lo que ocurre. ¿Un lobo en el pueblo? Algo habrá pasado. Los lobos normalmente atraviesan la montaña por el paso de Edelweiss. Y no llegan al pueblo. No hay que preocuparse por el lobo. Juan Jorge y el señor Traver han ido en su búsqueda. Gracias por el té, pero debo volver. Heidi aún debe de estar fuera. ¿Cree que el lobo... Con el lobo tiene posibilidades. Es Jorge y su escopeta lo que me preocupa. Tranquilo, Niebla. Seguro que el abuelito volverá pronto. ¿Qué estás mirando? ¡Es un conejo! Quédate detrás de mí. Que no se asuste. No tengas miedo, conejito. ¡No! Bueno, ya conoce el dicho. Los lobos tienen más miedo de la actividad humana que los humanos de los lobos. No tenemos que hacer daño a ese lobo, Jorge. ¿No ve que tiene que haber algo que lo haya forzado a bajar? ¿Qué quiere que le diga, señor Traver? Los lobos están más desesperados por encontrar comida desde que cazamos a sus presas, señor Traver. Eso tenía que pasar. Debemos mirar por nosotros. Pero quizá... ¡Shh! Estamos cerca. Bueno, estaríamos cerca si persiguiéramos a un zorro, Jorge. ¿Qué? Esto no son huellas de lobo. Vamos, señor Traver. Esto no es una salida con sus alumnos. ¡Sigamos adelante! ¿Eddie? ¿Niebla? ¡Eddie! ¡Eddie! Por aquí. Esto es absurdo. ¿Cómo podemos encontrar un lobo si no tenemos rastro que seguir? Tenemos que pensar como el animal. Tenemos que oler el aire. Y escuchar los sonidos del bosque para encontrarle. ¡Conejito! ¡No te vayas! No te haré daño. ¿A dónde has ido? ¿Conejito? Esta vez lo hemos perdido, niebla. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ocurre, niebla? ¡Oh! 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 ¡Un perrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Shh! ¡No lo asustes! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Estás herido! ¡No te muevas! ¡Te ayudaré! ¡No tengas miedo! Está atrapado, niebla. Tienes que echarte atrás mientras lo ayudo. ¡Vaya! 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 ¡Shh! ¡Marcha! ¡Acabemos con esto de una vez! ¡No tengas miedo! ¡Estás herido! ¡Sólo quiero ayudarte a salir de esta trampa! ¡Gracias, Niebla! ¡Buen chico! ¡Es muy fuerte! ¡Está bien! ¡Sólo necesito algo! Voy a usar esa rama para sacarte ¡Ya casi está! ¡Casi! ¡Sólo un poco más! ¡Eres libre! ¡No te rindas! ¡Te curaré la pata! ¡He visto al abuelito hacerlo con Diana! ¡Eidy! ¡Oh, no! ¡Eso es! ¿Estás mejor? ¡Oh! ¡Está demasiado fuerte! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mu-u-u-u-u-u-u-u-u-u! ¡Eres un cachorro de lobo! ¡Mu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u! ¡Mu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u! ¡Sólo estaba cuidando de él! ¿Ves? ¡Le he vendado la pata y lo he sacado de la trampa! ¡Puedes llevarte a tu cachorro! ¡No te detendré! ¡Abuelito! ¡Viene de allí! ¡Abuelo! ¡No te muevas! ¡No! ¡Heidi, ven aquí! ¡Abuelito! ¡Oh, abuelito! Nunca vuelvas a irte de ese modo. ¿Heidi, te ha quedado claro? Podría haberte atacado. Pero tenía que ayudarle. Es un cachorro. Estaba herido. Le he vendado la pata tal y como hiciste tú con Diana. Ven a verlo. No, Heidi. Debemos dejarlo. Su madre volverá. ¡Ahí! ¡Aquí está el monstruo! ¡No! ¡No dispares, Jorge! ¡Jorge! ¡Baje el arma! ¡Hay una niña! ¡Ah! Tranquilo. El abuelito y yo te protegeremos. ¡Aléjate de ese cachorro, Jorge! Estos son cosas del pueblo, viejo. A ti ya no te incumben. Bueno, ahora no estamos en el pueblo. Así que sí me incumbe. Tenemos que proteger al pueblo y a nuestros hijos. El cachorro no ha atacado a nadie. Y no es una amenaza para el pueblo. El viejo tiene razón, Jorge. Este cachorro es inocente. De momento puede que sí. Pero el año que viene, cuando este cachorro sea adulto, volveremos a tener el mismo problema. ¡Tonterías! A los lobos no les gustan los humanos. Siempre utilizan el paso de Edelweiss sin amenazar al pueblo. Bueno, este cachorro ya está herido. Así que deberíamos aliviarle el sufrimiento. Y podríamos vender su piel. ¡No puedes hacer eso! ¡Eres malo! Él y su madre no han hecho daño a nadie. Y ahora está solo. Y todo por esa horrible trampa. ¿Una trampa? Tranquilo. Ahora yo seré tu madre. Nada volverá a hacerte daño jamás. Juan, eres el herrero del pueblo. ¿Tú has hecho esta trampa? Sí, la he hecho yo. ¿La has puesto ahí para atrapar al lobo? No, eso no. Entonces, ¿quién la ha puesto? ¿A quién se la vendió? El problema no es la trampa. El problema es el lobo y proteger el pueblo. Silencio. ¿Y bien, Juan? ¿Quién ha puesto estas trampas en el bosque? Me dijo que las quería para proteger el gallinero de los zorros. Yo... Creí... Creíste que los lobos pronto se irían a sus guaridas de invierno. Y querías uno para vender su piel. Bueno... No, claro que no. Esto es culpa suya. El lobo no habría bajado al pueblo si su cachorro no hubiera caído en su trampa. Yo solo quería... Fuiste un avaricioso. Eh... Lo siento. Bueno, tengo que volver antes de que mi esposa se preocupe. ¿Qué hacemos con el cachorro ahora? Yo me encargaré. Asegúrese de que vuelva al pueblo sin crear problemas. No vuelva a pedirme una trampa nunca más, Jorge. ¡Nunca! ¿Lo dejamos aquí para que se encuentre con su madre? Aquí no volverá. Nuestra presencia lo impide. Este lugar es peligroso para ella. Podemos llevarlo a casa. Yo cuidaré de él. No, Heidi. Él pertenece a la naturaleza. Es hora de arreglar lo que hemos roto. Hemos llegado. Este es el paso Edelweiss, donde los lobos pasan el invierno. ¿Podemos esperar a que su madre llegue? No. La naturaleza tiene su ritmo. Dejémosles espacio. Ven conmigo. ¡Vamos! 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 Sol terrión Gracias por devolverle el cachorro a su madre. Abuelito. Heidi, has salvado al cachorro. Tú eres más importante para mí que cualquier cosa en el mundo. No vuelvas a ponerte nunca en peligro de ese modo. Lo prometo. La madre debe de haber estado preocupada. Seguro que pensó que había perdido a su hijo. No podría soportar perderte, Heidi. Yo tampoco quiero perderte nunca, abuelito. Claro, Niebla. A ti tampoco. Mañana mejorará el tiempo. ¡Por fin! Esa tormenta de nieve no se acababa nunca. Me pondré el abrigo y también los... ¡Oh! Abuelito. ¿Quién es esta? Pues, eres tú con tus padres. Tobías y Adelaida. La foto está hecha en la mansión cuando vivíamos todos juntos. La mansión que hay en el pueblo. Ah, esa misma. Me gustaría conocerla. ¿Podrías llevarme? Mejor no, Heidi. Me trae... ...demasiados malos recuerdos. De acuerdo. Hmm. ¡Ah! ¡Eri! Tenía razón. Ha dejado de nevar. ¿De verdad? ¡Oh! ¡Nunca había visto tanta nieve! Así son todos los inviernos aquí. A veces la nieve alcanza hasta dos metros. ¡Abuelito! ¿Puedo ir a ver qué tal están Pedro y la abuela? ¿Podrías venir conmigo? Pedro estará en la escuela todo el día, Heidi. Ahora no puedes verle. Oye, hay mucho trabajo que hacer. Si me ayudas, después te llevaré a casa de la abuela y podrás ver a Pedro. Entonces no hay tiempo que perder. Espera, usa esto. Traeré la otra pala del cobertizo. No sé. Solo con esfuerzo podemos disfrutar de las comodidades ¿Podemos ir al pueblo ya? ¿Qué es por aquí, abuelito? ¡Abuelito! ¿Prefieres viajar usando los pies o el cerebro? Nunca he montado en trineo ¡Gracias! 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 ¡Haddy! ¡Buenos días, Brígida! ¡Viejo! ¡Buenos días, Brígida! Oh, creía que había dejado de nevar. Así es. Pero hemos venido en trineo. ¡Oh, abuela! Me alegro mucho de verte. Hola, pequeña. Ha pasado mucho tiempo. Parecía que nunca iba a parar de nevar, ¿verdad? Ha sido precioso, pero ha durado demasiado. Me sentía muy sola y no podía venir a veros. Puedo arreglarles esto si quieren. No tiene por qué hacerlo. ¿Dónde guarda las herramientas? En el cobertizo detrás de la cabaña. Es muy amable, viejo. ¡Abuelito! ¿Puedo coger el trineo para jugar con Pedro después de clase? De acuerdo. Vuelve antes de que se haga de noche. ¡Gracias, abuelito! Ten cuidado, Heidi. Lo tendré. El día se acaba. El sol. El sol se ha puesto y... Estrellas blancas pueblan el cielo. Estrellas blancas pueblan el cielo. Las... Las... ¿Cabras? Silencio. Siéntate, Pedro. Y la próxima vez, apréndete la lección. Muy bien. Pasemos a la aritmética. ¿Quién es el responsable? Ha sido a él, señor Traver. ¿Qué? Yo no he sido. Siéntate, Pedro. Carlos. A los chicos listos. No hay que repetirles las cosas. Y los payasos deberían estar siempre en el circo y no en el aula. Mira, veo que aún te quedan hojas en blanco. Escribe 50 veces, no seré un payaso. Señor Traver, esto es injusto. Ha sido Pedro. Ah. ¿Tú también tienes ganas de escribir, Teresa? No, señor Traver. Pues haberlo pensado antes de hacer acusaciones en falso. Otras 50 veces para ti. Pero... La vida es el fruto de mis propios actos. No puedo culpar a nadie salvo a mí mismo. Oh. ¡Vamos a jugar! ¡Se acabó la clase! ¡A que no me pillas! ¡Pedro! ¡Hedi! Me alegro de verte. Veo que hoy has venido en trineo. No puedo creer lo malos que son esos dos. Sí. Bueno, se han llevado su merecido. Gracias al señor Traver. Es un hombre justo, no como tú me habías dicho. Puede ser todo lo justo que quieras, pero no conseguirá que me guste la escuela. ¿Qué tal un paseo en trineo? ¡Qué tranquilo está todo! Es mejor que una bola de papel, ¿eh, Pedro? ¿Por qué hacéis esto? ¡Vamos, Heidi! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa colina solo lleva a un lugar. ¡Vamos! En el pueblo no se meterán con nosotros. ¿Sabías que esta casa era del abuelito? Pues claro. ¿Y tú sabías que dicen que está encantada? ¿Encantada? Podríamos comprobarlo. ¿Qué te parece? Pues... me parece bien. Detrás de usted, señorita. ¡Vamos! ¡No tenéis salida, Pastor Zuelo! Está cerrada. El abuelito siempre deja la llave junto a la puerta, cerca de la pared. ¡Oh, sí! ¡Maldito Pastor Zuelo! ¡Vas a pagar por lo de hoy en la escuela, Pedro! Han cerrado la puerta. Puede que haya otra entrada. ¡Vamos! Yo me quedo aquí. ¡Vamos, Guille! Pero... El fantasma... Prefiero esperaros en la puerta. Así podría... Podría retenerles si trataran de escapar. Como quieras. Vamos, Carlos. Por la parte de atrás. Tenemos que escondernos. Ven conmigo. Es demasiado pequeño para los dos. Tendremos que separarnos. ¿Hady? Mira. ¿Es el abuelito? Por lo menos lo parece. ¡Shh! Teresa. Mira, por ahí. Creo que podemos entrar. ¡Shh! 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 ¡Ahí! ¡Shh! 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 Están arriba! Pues entonces subamos a por ellos. ¡Ven! ¡Shh! ¡Es el fantasma! ¡Pues claro que no, tonto! Uno de ellos debe de estar abajo y quiere asustarnos. Muy bien. Tú quédate aquí. Yo me encargo del otro. ¡Ajá! 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 ¡Así que no te vas a escapar! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Deja de moverte, Pastor Zuelo! ¡No me cogerás! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Pedro! ¡Carlos! ¡Pedro! ¡Carlos! ¡Pedro! ¡Carlos! ¡Pedro! ¡Carlos! ¡Pedro! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Cógeme si puedes, Carlos! ¿Qué están haciendo? ¿Están sordos? ¡Eh! ¡Me estás escuchando! ¡Sicilia! ¡De nuevo es primavera! ¡La guerra continúa! ¡Te echo de menos! ¡Dale un beso de mi parte al pequeño Tobías! ¡Te quiero, Ana! ¡Devuélvemela! ¡Tobías era mi padre! ¿Esa carta va a ayudarnos a bajar? Como en los viejos tiempos, bajaba usted cada otoño para hacer todas las reparaciones del pueblo. Cuando vuelva la próxima vez tendré que echarle un ojo al tejado. ¡Claro que eso era cuando vivía en la mansión con Tobías y Heidi! Por cierto, ¿qué estará haciendo? Cuando está con Pedro, pierde la noción del tiempo. ¿Por qué no entra en casa a tomar un té mientras espera? Gracias, Susana. Pero será mejor que vaya a buscar a Heidi. Otra vez será, espero. ¡Ya son las cinco! ¡Tengo que bajar! ¡Esto es culpa tuya! ¡Tú subiste aquí y ahora estoy atrapada contigo! Si llego tarde, me voy a meter en un buen lío. No te preocupes, bajaremos. Pero tienes que prometer que nos dejaréis en paz. Si me sacas de aquí, te prometo lo que sea. Seguro que por aquí encontramos algo que haga mucho ruido. Señora Keller, ¿qué hace usted aquí? Estoy buscando a Teresa. La necesitamos en la tienda. Yo no la he visto en toda la tarde. Creo que se quedó en la escuela para ayudar al Sr. Traver a limpiar el aula. Lo dudo, muchacho. Si ves a Teresa, dile que si no hace las entregas se meterá en un buen lío. Sí, señora. ¡Baja ya! No puedes escapar, pastorzuelo. ¡Aquí tienes! ¡Mi respuesta! ¡Has fallado! ¡Carlos! ¡El fantasma! ¡Esperadme! ¡Docorro! ¡Heidi! ¡Teresa! ¡Vaya, ya iba siendo hora! ¡Teresa! ¡Tu madre está en la calle buscándote! ¡Deprisa! ¡Tenéis que bajarnos de aquí! ¿Tregua? ¡Vale! ¡De una en una! ¡Gracias! ¡Se puede saber que estabais haciendo...! ¡¿Eh?! ¡Ah! 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 ¡Es el fantasma! ¡Ah! ¿Mamá? Señora Keller, Teresa no pretendía llegar tarde. Solo que... Vámonos, Carlos. Pobre Teresa. Cuando su madre descubra que además le han castigado en la escuela. ¡Mmm! Ella se lo ha buscado. Es tarde. Espero que el abuelito no esté preocupado. ¿Dónde os habíais metido? Lo siento, abuelito. Nos entretuvimos jugando con el trineo y luego fuimos a la mansión. ¿A la mansión? Es que... Carlos y los demás nos perseguían y tuvimos que escondernos en algún sitio. Pero bien está a lo que bien acaba, ¿verdad? Vámonos, se está haciendo tarde. Abuelito, me gustó ese retrato tuyo que hay en la mansión. ¡No! Ese no soy yo. Es mi padre. Él construyó la mansión. Abuelito, ¿quién es Ana? Ana era... Tu abuela. La madre de tu padre. Mi mujer. Abuelito, ¿puedes hablarme de ella y de mis padres? Ahora no, Heidi. Tal vez otro día. Parece que en Sicilia el sol brilla muchísimo. ¿Crees que Pichi estará allí? Puede ser, Heidi. Puede ser.